Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de desarrollo en Amstrad CPC. Para todos aquellos que queréis hacer videojuegos o aplicaciones gráficas para ordenadores retro como el Amstrad CPC y no sabéis muy bien por dónde empezar o no sabéis qué framework escoger o cómo montaros vuestro propio set de tools para poder crear los ficheros DSK, los ficheros CDT, todo lo que os hace falta para ejecutar en un emulador o para poder crear aplicaciones para la máquina real. En este vídeo os voy a hablar de CPC DevToolchain que es un framework para crear juegos, aplicaciones y todo tipo de software para Amstrad CPC y es uno de los mejores frameworks que hay, de hecho es el framework que utilizamos tanto en Chistí como en Fremos, en Byte Realms y en todos los sitios donde desarrollamos para Amstrad CPC, ya que es un framework muy flexible y está basado en Makefiles directamente hecho en Linux, lo cual permite editar todo el framework y configurarlo a nuestro gusto como vamos a ver en este vídeo. Este vídeo lo he preparado para aquellos que utilizáis Windows 7, que normalmente sois casi todos y os será mucho más útil ya que aquí en Windows 7, pues vais a poder configurar todo vuestro entorno y vais a poder utilizar toda la potencia de Linux sin tener que instalaros una máquina virtual. Bien, lo primero que os hace falta es un emulador de Amstrad CPC, nosotros utilizamos WinApe pero podéis utilizar el que queráis, en este vídeo vamos a utilizar WinApe y os lo podéis bajar de aquí, WinApe.net. Os hace falta también un editor, podéis utilizar el que queráis, da lo mismo el bloc de notas, nosotros utilizamos Notepad++ porque Notepad++ es el que es más cómodo y además tiene un plugin por ejemplo para resaltar sintaxis de Basic o de ensamblador, también podéis utilizar Sublime o cualquier otro que os sea más cómodo. Aquí ya tenemos descargado e instalado, bueno en realidad instalado no, solo es descomprimido, se descomprime WinApe y ahí lo tenéis para ejecutar y también tenemos un acceso directo para utilizar el Notepad++. Bien, una vez tenéis eso, lo primero que hay que hacer en Windows para poder desarrollar con este framework es bajarse CWIN. CWIN es digamos una capa de abstracción que lo que os permite es tener un terminal de UNIX o de Linux sobre Windows y funcionar como si tuvierais UNIX por debajo. Vamos a ir a la web CWIN.com y ahí en CWIN.com nos vamos a bajar el instalador de CWIN, muy importante que nos bajemos el de 32 bits. Aunque tengamos un sistema operativo de 64, el framework de CPC DevToolchain no funciona bien con el CWIN de 64, así que lo mejor es que bajemos directamente el de 32. Si alguno de vosotros quiere entretenerse en hacerlo funcionar en 64, pues ya con paciencia os podéis poner. De momento con el de 32 funciona muy bien. Ejecutamos el setup, nos sale aquí la ventanita de instalación del CWIN, le decimos que queremos instalarlo desde internet, nos pone por defecto el directorio C CWIN, podéis poner otro pero ahí está bien, os recomiendo que lo dejéis, aquí nos pone un directorio donde va a guardar los paquetes que se descarga desde internet y que luego descomprime y que es todo el software que tiene. Yo os recomiendo ponerlo dentro de la carpeta de CWIN, un directorio paquetes, packages en inglés, le damos, nos dirá que el directorio no existe, le decimos que sí que lo queremos crear, tenemos aquí conexión directa, aunque aquí podéis configurar otra conexión si tuvierais una diferente y nos saca una lista de mirrors de donde podemos obtener CWIN. Lo suyo es buscar un mirror que esté cerca nuestra para que vaya más o menos rápido, aquí los mirrors alemanes suelen ir bastante bien, aquí que cojo uno de http y le damos y ya se está descargando la lista de paquetes. Bien, aquí tenemos todo lo que podemos instalar en CWIN y algunas de las cosas que tiene nos van a hacer falta. En concreto nos van a hacer falta todos estos paquetes que os he puesto aquí. Estos son los paquetes necesarios para poder compilar y ejecutar el framework de cpcitor y aquí un par que os he sugerido que os sirven para visualizar ficheros en línea de comandos y poder editarlos. Vamos a instalar todo esto y es bastante fácil, lo único que hay que hacer aquí es ir buscándolos, ponemos make y aquí en desarrollo tenemos el make. Aquí abajo, al pinchar, nada más pinchando, como vemos ya aparece la versión que se va a instalar. Con esto ya lo hemos elegido. Ahora buscamos el siguiente, gcc core, le damos para instalar el siguiente es gcc g++, le damos y aquí lo tenemos. Y vamos eligiendo los todos, uno a uno, patch. Todos estos componentes nos van a ser útiles para las distintas cosas que hace el framework. Por ejemplo, ahora mismo Pison, Flex y Libboost son herramientas que hacen falta para poder compilar SDCC, que es el compilador que vamos a utilizar. Libboost. De Libboost tenemos que instalar Libboost Devel, que es importante. La de desarrollo. Wget también nos hace falta. Wget es una utilidad que utiliza el framework para descargarse automáticamente de internet todo el software necesario y configurarlo. Git es la utilidad de línea de comandos para poder descargarnos de los repositorios de control de versiones de github. ioperm. ioperm es una cosa que no viene en la documentación de cpzitor, del cpc devtoolchain, cpzitor es su autor, y es útil si queréis crear ficheros cdt de caset. Si no lo tenéis puesto, en zwin hay algunos archivos que faltan y no podríais crear archivos cdt, solo podríais crear dsk. Así es que, lo instalamos junto con un zip que sirve para descomprimir archivos .zip y que también nos hace falta. Y yo, como os he dicho, añado most y bim, que son utilidades para visualizar ficheros en línea de comandos cómodamente y poder editarlos en caso de necesidad. Bien, ya lo tenemos todo puesto. Una vez están elegidos todos los paquetes, le damos a siguiente y nos aparece una lista con los paquetes que hemos elegido y las dependencias que estos tienen, es decir, los demás paquetes que necesitan para funcionar los que hemos elegido. Podemos echarle un vistazo para ver que hemos elegido bien y le damos a siguiente. Al darle a siguiente ya empieza zwin a descargar los paquetes. Va a tardar un rato bastante largo. Tiene que descargarse todas las utilidades que le hacen falta para tener la capa de Linux Unix encima y además las que le hemos solicitado. Así que esto pueden ser 10-15 minutos perfectamente. Y yo lo que voy a hacer es aceleraros este vídeo para pasar toda esta parte y ir directamente al siguiente. Bien, ya se ha terminado de instalar zwin. Por fin ha terminado. Han sido como unos 10 minutos, 12 minutos y ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar. Vamos a ver que funciona. Le damos aquí. Ya tenemos el nuevo icono. Doble clic. Y esto nos abre un terminal de Unix en nuestro ordenador Windows. Si ponemos ls podemos comprobar que funciona perfectamente. Ahora lo que necesitamos es instalar cpcdev toolchain, que como os he comentado antes es de cpcetor, uno de los desarrolladores para cpc. Y de hecho lo que ha desarrollado este toolchain o este framework para desarrollo es, como os he comentado antes, lo mejor que hemos encontrado nosotros. Nos vamos a github y aquí en github buscamos cpcetor, que es el desarrollador. Y aquí en users tenemos a cpcetor y aquí está cpcdev toolchain y algunas cosas más que ha desarrollado. Bien, aquí está todo el código y para descargarlo lo que vamos a hacer es venirnos aquí, que es la url para poder clonar este repositorio y vamos a copiar la url. Con esta url aquí nos vamos a ir a nuestro terminal y vamos a poner git clone y vamos a copiar, pegar aquí la url que hemos copiado, le damos y se nos clona el repositorio entero y ahora vemos ya poniendo ls que tenemos ahí la carpeta cpcdev toolchain. Bueno, para poder ver mejor las carpetas vamos a crear un alias, ponemos ls igual a ls menos menos color y así nos saldrá en color, que es mucho mejor. Ya tenemos el framework instalado y lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña modificación porque el framework viene para descargarse la versión 3.3 de sdcc, que es el compilador Small Device C Compiler, que es el compilador que nos creará el código Z80 para poder ejecutar en Amstrad CPC. Pero ya hay versión 3.4 y esto, como el framework de cpcetor lleva unos meses sin actualizar, todavía no lo ha cambiado y lo que vamos a hacer es cambiarlo nosotros a mano, aprovechando que el framework está hecho a base de makefiles. Así es que ponemos aquí explorer.exe. y eso nos abrirá el explorer de windows en esta carpeta que estamos aquí ahora mismo. Podemos ver aquí cpcdev toolchain. Entramos y aquí tenemos que irnos a tool sdcc, que es el compilador, y aquí tenemos el makefile, ¿vale? Aquí es donde está. Esto lo abrimos con el editor que queramos. Nosotros usamos, como hemos dicho antes, notepad++. Y aquí en la línea 10 veréis que pone url release y esto pone 3.3, ¿vale? Esto es una url. Si lo cambiamos, hay que ponerla correctamente. Aquí cambiamos por un 3, por un 4 en estas dos partes y ya tenemos la url para bajarnos la 3.4. Salvamos y con esta pequeña modificación ya hemos hecho que el framework, ahora cuando lo ejecutemos, nos baje la versión 3.4 de sdcc para tener la última. Bien, vamos a entrar en la carpeta cpcdev toolchain y ahora que estamos dentro y vemos el contenido, solo tenemos que poner make hello world using sdcc, ¿vale? Este es uno de los makes que tiene preparados y lo que va a hacer es bajarnos todo el contenido del compilador sdcc y además la herramienta x2bin que permitirá convertir los binarios hexadecimales a binarios AMS2 que necesita Amstrad. Así es que le damos y ya vemos como él se pone a descargar sdcc 3.4 con la modificación que hemos hecho. Vemos que ahí pone 3.4. Bien, esto va a tardar un poquillo. Ahora os lo aceleraré y pasamos a el siguiente. Bien, hemos terminado de compilar sdcc. Y bueno, cuando llegamos a este punto nos encontramos con un error que nos da en Windows. En Linux este error no ocurre, pero en Windows sí. Y esto es uno de los motivos principales por lo que hemos hecho este vídeo, para los errores que salen aquí en Windows poder corregirlos y tenerlo funcionando. Bien, si veis aquí nos da un error justo aquí que dice que no puede ejecutar el archivo x2bin. Bien, esto se debe a que en Windows tiene que ejecutar otro archivo. Y no está configurado el framework para poner el de Windows. Si nos vamos a la carpeta principal de cpc devtoolchain, aquí nos vamos a la carpeta tool, entramos en x2bin y aquí en x2bin, esta es la 1.10, veréis que hay x2bin, que este es el archivo que está intentando ejecutar. Este es el de Linux y en Windows no funciona. Lo que vamos a hacer es renombrar este, por ejemplo, y en la carpeta Windows está el exe que copiaremos. Vale, copiamos y nos lo traemos aquí y lo pegamos. Una vez está pegado aquí, el ejecutable de Windows sí que va a funcionar. Con lo cual lo que hacemos es volver a poner el make para que esto funcione y ahora sí nos da una salida en la que hemos conseguido crear nuestro fichero binario. Vale, ahora aquí en la carpeta cd hello world using sss, que es donde hemos creado, si ponemos ls, vamos a ver que ya está nuestro archivo binario creado. Bien, el archivo binario es justamente lo que nuestro cpc entiende. Con este archivo ejecutado en el cpc es con lo que funciona el ejemplo que hemos compilado. Pero para poder ejecutarlo en cpc necesitamos meterlo en un contenedor que pueda leer el cpc, en un dsk o en un cdt, que son los archivos que emulan un diskette o una cassette. Bien, para poder crear un diskette lo que tenemos que hacer es dentro de la carpeta del proyecto donde estamos ahora mismo, hello world using sss, ponemos make dsk. Vale, al poner make dsk se descarga automáticamente idsk, que es la aplicación que vamos a utilizar para convertir, o más que para convertir, para introducir un fichero binario en un fichero dsk. Vale, mientras se compila idsk, os voy a poner aquí las transparencias, vale, que aquí está el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos puesto make hello world using sss para compilar el ejemplo, esto nos ha instalado sss y lo ha compilado, nos ha descargado x2bin y lo ha compilado, aunque luego hemos tenido que hacer la modificación, que es esta que tenéis justo aquí. Arreglar x2bin, tenemos que entrar en esta carpeta, este ficherito que es el de linux lo renombramos o lo reemplazamos si queréis por el de Windows que está en esta otra carpeta. Y ahora estamos generando el archivo dsk, con lo cual aquí make dsk dentro de la carpeta de proyecto, ahora mismo lo estamos haciendo en este proyecto, pero después lo haremos en nuestros propios proyectos. Vamos a ver cómo va esto, bien. Esto ya nos ha dado otro error que debemos corregir ahora mismo y que vamos a ver cómo se hace. En los dsk le pasa algo exactamente igual a lo que le pasaba a x2bin. La herramienta idsk tiene un ejecutable de Windows y uno de Linux y está intentando ejecutar el de Linux que no funciona. Así es que nos dirigimos a la carpeta, dentro del tool tenemos idsk y dentro de idsk está idsk013 que es el que se ha descargado, aquí otra carpeta idsk y por aquí está source, que es donde está lo que ha compilado. Y aquí veréis que hay dos, idsk y idsk.exe. Este idsk es el que tenemos que renombrar para que no se confunda y este idsk.exe es el que debe ejecutar. Ahora le damos otra vez a make dsk y ya funciona. Como veis ya no se confunde, genera el dsk y aquí nos sale que ha generado hello sdc.dsk y aquí arriba nos pone también algunos detalles de la generación. Bien, si nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto, esto está en cpcdev toolchain, hello world using sdcc, aquí veremos que está el binario y también está el dsk. Bien, el dsk para ejecutarlo lo tenemos que abrir con nuestro emulador, en este caso WinAPE, hacemos doble clic, como no está asociado nos pregunta y lo vamos a asociar a WinAPE. Le damos aquí a examinar, WinAPE lo tenemos en el escritorio, así que nos vamos al escritorio, cogemos el WinAPE, dejamos y ya lo tenemos para ejecutar el dsk con WinAPE. Ahora se nos abrirá el emulador y ya podemos poner cat en nuestro emulador de amstradcpc y vemos que tenemos el disco cargado y nuestro binario está dentro del disco. Si hacemos run hello sdc, ejecutamos el ejemplo que acabamos de compilar, que es el ejemplo que viene con la librería y aquí podéis ver que todo esto que ha compilado funciona perfectamente. Ya tenemos la primera parte, que es instalar todo lo que es el framework y conseguir compilar un dsk. Ahora vamos a ir a la segunda parte, aquí tenéis el resumen de cómo hemos arreglado el idsk, hemos ido a renombrar este fichero por guion Linux, se ha quedado el idsk.exe y ya funciona. Ahora la segunda parte consiste en instalar y compilar cpc-rslip, que es la librería hecha por Raúl Simarro, Artaburu en Amstradesp, y esta librería es la que nos va a permitir crear juegos, utilizar mapas de tiles, pintar en pantalla sprites, utilizar sonido, etc. Bien, para compilarlas solo tenemos que poner make cpc-rslip en la carpeta principal de cpc-dev-toolchain, así que vamos a ello. Ahora mismo salimos y ya estamos en cpc-dev-toolchain y ponemos make cpc-rslip, le damos al intro y esto se descarga cpc-rslip. Bien, tenemos un pequeño problema y es que este problema viene porque cwin no tiene un RAR, no podemos descomprimir archivos RAR porque la licencia del winrar y del descompresor no es compatible con cwin, así es que como viene comprimido con winrar la cpc-rslip, lo que vamos a hacer es descomprimirla a mano. Bueno, nos vamos a ir aquí a la carpeta cpc-lib, cpc-rslip, y aquí encontramos el RAR que no ha podido descomprimir porque no tenemos winrar. Tenemos que descomprimirlo dentro de esta carpeta que ahora mismo está vacía, así que lo que vamos a hacer es descomprimirlo, extraer los ficheros, y de esta nueva carpeta lo seleccionamos todo y lo copiamos a esta otra. Bien, esta como se ha quedado vacía la podemos borrar y ya tenemos los ficheros descomprimidos aquí. El único problema es que para que esto funcione no sobra con descomprimir, sino que tenemos que hacer una cosa que hace el makefile. Aquí en el makefile, si lo editamos, veremos que en esta parte exactamente es donde descomprime. Aquí están las órdenes y aquí es donde está el unrar que no ha funcionado. Bien, una vez termina de descomprimir, lo que hace es generar este fichero de aquí, cpc-rslip, cdc.unpack, y este fichero es el que le indica que esto ya ha terminado y que puede continuar. Este fichero tenemos que crearlo. Vamos a venir aquí y ponemos touch cpc-lip, cpc-rslip, cpc-rslip, cpc-rslip.unpack. Y con esto creamos el ficherito y ahora ya podemos volver a poner makecpc-rslip para que continúe adelante con la cpc-rslip descomprimida. Ahora lo que está haciendo es compilarla y compilarnos los ejemplos. Ya tenemos la cpc-rslip compilada, ya la tenemos instalada, ya están todos los ejemplos y ahora ya lo único que nos queda es crear un pequeño ejemplo nuestro de un proyecto creado por nosotros para ver cómo podemos utilizar cpc-rslip. Nos vamos a salir de la carpeta de cpc-dev-toolchain, mientras tanto os pongo aquí las transparencias, con esto tenéis el resumen de lo que hay que hacer que es descomprimir este RAR en esta carpeta y crear el fichero unpacked. Y ahora vamos a crear nuestro nuevo proyecto, un proyecto de cpc-rslip, para lo cual en la carpeta principal nos creamos una carpeta, mi proyecto, si lo escribo bien, y en esta nueva carpeta, mi proyecto, entramos y ahora tenemos que ejecutar un comando para crear una variable de sistema que nos guarde la ubicación de cpc-dev-toolchain. La vamos a llamar cpc-dev-toolchain y hacemos así, home poker cpc-dev-toolchain. Aquí es donde tengo yo ubicada cpc-dev-toolchain, vosotros, en caso de no tenerla ahí, lo que tendríais que hacer es poner vuestra ruta. Con esto creamos la variable y ahora en la carpeta de mi proyecto podemos decirle, usando la variable que acabamos de crear, que nos cree un proyecto nuevo, poniendo new-sdcc-project.sh y un punto para indicarle que es en esa carpeta donde queremos crearlo. new-sdcc-project.sh. Esto nos genera un proyecto nuevo, el proyecto lo ha llamado con un nombre a partir de la carpeta que tenemos, esto lo podríamos cambiar después. Pero ahora que ya lo tenemos creado, lo único que nos falta, si ponemos ls, veréis que están los ficheros del proyecto, lo único que nos falta es añadir código fuente. Así que vamos a crear un fichero en c, main.c, y vamos a editarlo. Vamos a crear aquí, en mi proyecto, el main.c, lo editamos con notepad++. Vamos a poner una cosa muy sencilla, incluimos la cpcrslip y creamos un fichero en c, que simplemente lo que va a hacer es escribir un clásico holamundo. cpc, print, str, holamundo. Esto es una de las funciones de cpcrslip y ahora ponemos un while1 para que se quede ahí hasta que reiniciemos la máquina. Bien, os preguntaréis que cómo coge el sistema la cpcrslip a la hora de compilar. Bien, solamente con que pongamos el include de cpcrslip, el makefile que nos ha generado él ya adivina que vamos a utilizarla y ya nos la incluye y nos la enlaza, con lo cual todo eso nos lo ahorramos. Ya que hemos creado el fichero, aquí podemos verlo, si hacemos un cat de main.c veremos que ya está creado y ya solo nos queda poner make para comprobar que todo funciona. Bien, con este make hemos generado el binario, ahí nos sale una pequeña información de que el binario empezaría en la dirección 4000 de memoria y llegaría hasta la 402.0c en hexadecimal. Ahí tenemos el binario y todos los ficheritos que nos ha creado y si ponemos makedsk podemos crear el fichero dsk. Bien, ya tenemos el fichero dsk, veremos que en nuestra carpetita está el dsk y podemos ejecutarlo nuestro propio proyecto creado con cpcrslip. Podemos cat y run my project. Y ya veis que nuestro proyecto funciona perfectamente con cpcrslip. Bien, nos quedan unos pequeños detalles para terminar y el primero es que habéis visto que el código se carga en la dirección 4000. Esto lo hemos visto aquí en la salida, veréis que lo pone en francés, ¿vale? Pero también tenéis unos ficheros, si hacéis el s, el fichero bin.log, podemos hacer un cat, bin.log. Y veréis que aquí nos está diciendo lo que veíamos justo antes con el extubin, que la dirección más baja es 4000, es donde se va a cargar nuestro fichero. Bien, esto si lo vemos aquí en este pequeño mapa de memoria que os he preparado, veréis que la dirección 4000 es esta de aquí. Y justo antes de la dirección 4000 se encuentra el área del firmware que no podemos tocar. Aquí es donde BASIC suele almacenar sus datos, símbolos y demás. Y toda esta parte realmente podemos utilizarla porque no vamos a usar BASIC, estamos utilizando C y por tanto BASIC no va a funcionar a la vez que nosotros. Podríamos cargar todo nuestro programa aquí directamente en la dirección 41 si hiciera falta y a partir de ahí tirar. Aquí arriba es donde se almacena la pila de programa, la pila nuestra de programa se almacenará exactamente ahí, a partir de C000 hacia abajo. Aquí también hay datos del firmware, está el bloque de saltos ROMs, todo esto sí funciona porque es el firmware del sistema a no ser que lo desactivemos, cosa que podemos hacer con CPC Reselit. Y por último está la parte alta de la memoria, que son los últimos 16K donde está la memoria de vídeo. Bien, nosotros podemos cambiar donde se carga nuestro programa si vamos al fichero de configuración del proyecto y añadimos esta línea, CodeLock igual a la dirección donde queremos ponerlo, por ejemplo a dirección 100. Si nos vamos aquí, vamos a abrir el fichero cdtcproject.conf, lo abrimos con el notepad++ y añadimos CodeLock igual a 0x0100. Y con esto estamos cargando nuestro programa. Cuando lo compilemos hacemos Make. Ya vemos que ya nos ha cambiado y en vez de poner 4000 pone 100. Bien, y ahora podemos hacer Make.DSK, que nos genera el nuevo DSK, pero ahora en lugar de empezar en la dirección 4000 empezamos en la dirección 100. Esto nos da más espacio para meter nuestro programa en memoria. Bien, cuando queramos comprobar nuestro programa, cómo funciona por dentro para poder depurar, porque muchas veces haremos programas y no funcionará ni tendremos problemas y habrá que depurar, la única forma que tenemos de depurar en nuestro emulador es en ensamblador, pero para poder enterarnos bien de cómo se ha generado el ensamblador a partir de nuestro código C, tenemos estos tres archivos, el .binlog, que ya lo hemos visto, y los .lst y el .asm. Estos dos, el .asm es el que se compila al final y el que genera el binario, y el .lst es un listado detallado de toda la generación de código, de cuánto ocupa en memoria, de cómo es el código máquina. Esto lo vamos a ver muy por encima, pero para que os hagáis una pequeña idea. Si editamos el main.lst que tenemos aquí, veréis que aquí está el código ensamblador del main.lst, pero además nos pone los cachitos de código en C, como veis, y justo debajo el código ensamblador que ha generado. A la izquierda nos pone el código máquina que está generando para este código ensamblador, por si queréis ver cómo lo genera. Es código máquina relativo, esto tampoco vamos a entrar en detalle, pero es un código que luego cambia porque las direcciones de memoria no van a ser las mismas en este fichero que cuando las cargue en memoria. Bien, aquí podéis ver lo que ha generado para cada cosa. Si luego queréis depurar en el emulador, podéis ir a ver ese código e ir trazando ese código siguiendo esta línea que tenéis aquí marcada para saber dónde estáis en vuestro código en C. Aquí están los datos, como veis, el hola mundo que hemos puesto lo ha metido aquí. Y tenéis el otro código, que es el .asm, que también hace lo mismo pero con menos detalle. Este es ya el ensamblador que realmente compila. Aquí podéis ver lo que os decía de que el Notepad++ nos resalta la sintaxis. Y aquí os encontráis lo mismo, el código en C y el código ensamblador que se corresponde justo a ese código en C. Así podéis ver el código ensamblador, ver el código en C y depurar en el emulador para ver qué es lo que está pasando. Bien, ahora que tenemos esto claro, solo nos queda un detalle más por hacer en este vídeo. El último detalle consiste en generar un fichero CDT. En lugar de generar un fichero de disco, generar un fichero de cinta con el cual podemos luego después, por ejemplo, pasar nuestro proyecto a audio, grabarlo en una cinta real y llevarlo a nuestro Amstrad CPC, el real. Para esto solo tenemos que poner, igual que con el DSK, MakeCDT en la carpeta de nuestro proyecto. Así que vamos a la carpeta de proyecto, ya estamos en ella y ponemos MakeCDT. Al poner MakeCDT, como ya viene siendo costumbre aquí en Windows, nos encontramos que hay algunos errores que tenemos que corregir. Los errores que tenemos que corregir están en la herramienta ChooseCDT, que es esta de aquí. Esta herramienta no funciona bien o no compila, pero vamos a arreglar esos pequeños errores que tiene para que funcione en Windows. Nos vamos de nuevo a CPCDevToolchain, la carpeta Tool y en la carpeta Tool tenemos ChooseCDT, que es nuestra herramienta. Y aquí tenemos que editar el Makefile. En el Makefile tenemos la línea 78 del Makefile, que es esta de aquí. Aquí está fallando esto de aquí. Si os fijáis, aquí el error que nos da es justamente el que había subrayado antes, que está intentando en la carpeta ToolCDT, 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 hay uno de más en el que intenta entrar. Ese es el que vamos a quitar ahora, aquí, para que esa funcione. Pero hay una cosa más que hay que cambiar en la línea 87, que precisamente por lo mismo, aquí tenemos que añadir . . barra para que entre en la carpeta justa en la que tiene que entrar y no entre en una de más. Una vez hemos añadido estas dos cosas, podemos volver y poner MakeCDT otra vez. Y ya veremos que ahora compila y funciona perfectamente. Nos genera nuestro CDT. Bien, como resumen, aquí tenéis en las transparencias, igual que antes, podéis ver que tenéis que editar este fichero, el Makefile, y las dos líneas que tenéis que cambiar con aquí lo que tenéis que quitar, el ToolCDT, y aquí lo que tenéis que añadir, el . . barra. Vamos a comprobar en nuestro emulador que el CDT funciona, y si queréis, de paso, lo podemos asociar, igual que hemos hecho antes. Vamos a ver, que no se me pierda. Me voy a Mi Proyecto, y aquí tenemos el CDT que nos ha generado. Le damos para asociarlo a WinAPE. Aunque lo asociemos, esto solo nos servirá para que WinAPE se abra cuando hagamos doble clic sobre él, pero los CDT, si os vais aquí, aquí tenemos el control de la cinta, y veréis que no está introducida la cinta. Lo único bueno es que cuando le demos a Open, nos irá directamente al directorio donde hemos hecho doble clic, con lo cual podemos cargar el CDT. Y ahora ya tenemos la cinta como si la hubiéramos introducido en la unidad de cassette. Lo único que nos falta es venir aquí y poner las órdenes TAPE, para poder cambiar a cinta, y run comillas. Pulsar una tecla y darle al Play de la cassette para cargar la cinta. Y una vez la cinta haya cargado, podremos comprobar que todo lo que hemos hecho hasta aquí ha funcionado, y nuestro proyecto funciona exactamente igual que en disquet, pero en cinta. Bien, con todo esto terminamos el tutorial, y lo único que queda es deciros que este tutorial es gracias a la colaboración de ByteRealms, Chistí, y el blog Fremos, y por supuesto muchas gracias a CPTitor por crear CPCDevToolchain, que es el que vamos a utilizar a partir de ahora para crear nuestros juegos y poder disfrutar de ellos en Abstract. Solo falta que os animéis, empecéis a crear vuestros juegos, y en cuanto creéis vuestros juegos, ya sabéis, enseñándoslos para que podamos verlos todos, disfrutarlos, y para que podamos compartir. Cualquier duda que tengáis, cualquier problema, os podéis pasar por el blog de Fremos, os podéis pasar por este vídeo mismo en YouTube, nos ponéis un comentario, nos preguntáis lo que os sucede, intentaremos resolverlo. Muchas gracias, y espero que os sea muy útil.